Cuando alguien se muere, yo pienso, ¿qué fantasmas o qué espíritus se lo habrán llevado? Marcela, miré al cielo y te miré a vos. Nada más. No, es un mensaje para vos, no sé. Marcela Tinev vivió un momento paranormal en vivo. Él dice, miré al cielo y te miré a vos. Era mi hora. Te acompaño y estoy orgulloso del lugar que estás ocupando. Guau, ¿quién querés seguir? Y sabés quién te dijo eso. Porque vos me acompañaste. Vos estuviste ahí, pese a que estábamos distanciados ya como pareja. Sí, sí, es verdad. ¿Te bajó? La energía de cada uno de nosotros impregna la energía de las almas que nos acompañan. Yo lo veo. Marcos, quien era mi marido. Lo siento, lo veo. Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal. A mí en la casa.